contra COVID-19, a propósito pues de cómo vamos y de si ya alcanzamos o no ese requisito que está exigiendo el Ministerio de Salud para suspender el uso de tapabocas en recintos cerrados. ¿Qué ha pasado? Pues la información que se nos ha suministrado, Laura, pues nos dice que apenas se ha superado el 58% del total de la población vacunada contra COVID aquí en el departamento del Guaviare. Señalan algunas autoridades de salud que el desinterés de la comunidad es lo que ha primado y pues es como la principal razón del poco avance. Vamos a saludar a esta hora a Farley Santoya, que es la coordinadora en el departamento de este proceso de vacunación, pues para que nos entregue las cuentas y las cifras que en este momento podemos anotar sobre este proceso. Buenos días, Farley. Hola. Sí, buenos días, Farley. ¿No se escucha? Hola, no le estoy escuchando bien, se escucha mucho eco. ¿Por ahí no se escucha? Aló. Sí, aló. Farley, buenos días, ella es la coordinadora de vacunación de COVID-19, bienvenida a Marandúa. Hola, buenos días para todos los oyentes. Bueno, Farley, hablemos de cómo estamos en este momento en el departamento, refiriéndonos a la vacunación contra COVID-19. ¿Seguimos en qué porcentaje y qué ha pasado con el avance? Bueno, aún seguimos sin cumplir la meta de vacunación establecida por el ministerio, que es superar el 70% con esquemas completos y el 40% con dosis de refuerzo, de ese 70% para poder acogernos a las medidas del no uso de tapabocas obligatorios en espacios abiertos y cerrados. El departamento tiene un balance general de 58.4% de esquemas completos por municipio, entonces tenemos San José del Guayare con un 65.9%, Calamar con un 41.7%, el retorno con un 53.2% y Miraflores con un 33.3%. Eso pues nos indica que no nos podemos coger a las medidas todavía del no uso de tapabocas. ¿Qué han sido las dificultades, Farley, a la hora de avanzar? Porque, digamos, desde la última vez que hablamos, pues decíamos, bueno, ya San José estaba muy cerca, estábamos en, sí, estábamos tal vez en un porcentaje muy parecido al 65, 66, recuerdo, pero decíamos, bueno, ya casi estamos ahí al 70%, sin embargo, pues han pasado los meses y no se ha visto mucho avance. ¿A qué se debe? Bueno, se debe principalmente a que muchas de las personas consideran pues que ya no hay presencia del COVID, entonces ha bajado el ritmo de vacunación. Otras personas al momento de aplicarse la primera dosis tuvieron algún malestar, alguna reacción y temen colocarse la dosis, la segunda, completar el esquema, ¿sí? Y muchos padres de familia pues también, digamos, que no han tenido, no han dado la autorización para la vacunación ni han llevado los niños a la vacunación al punto. Y pues tenemos un porcentaje alto de población de 3 a 15 años que aún no se han vacunado. Y entonces pues están realizando las jornadas de vacunación en los colegios, pero pues muchos de los padres no firman la autorización. Entonces pues por eso también tenemos bastante, tenemos un retraso en el avance de la vacunación en el departamento. A nivel departamental, ¿cómo está la cifra o el porcentaje en materia de esos esquemas cumplidos? Es decir, los que ya se han vacunado con las dos dosis o con la dosis única. A nivel general tenemos un avance del 58.4% de esquemas completos. El esquema completo entendámoslo si se ha aplicado la primera o la segunda o en caso de que se aplicaron dosis únicas de Janssen, ese también aplicaría como esquema completo. Muy bien. Y la dosis de refuerzo que también se ha hablado, que se supone que todos también deberíamos ya contar con esa dosis de refuerzo, que era la tercera dosis. ¿Cómo ha estado ese cumplimiento o esa vacunación? Bueno, con dosis de refuerzo a nivel departamental tenemos un promedio del 24.6%. Y por municipio, digamos que la cifra no avanza mucho. San José está en un 26.2%, Calamar en el 19%, Retorno en el 17% y Miraflores en el 33.6%. Esa dosis de refuerzo, ese porcentaje se vive sobre las personas que ya han completado esquema de vacunación. Sí, y también vemos que también se mantiene muy bajito, ¿no? Ni siquiera un, bueno, solo 33% en Miraflores, pero eso es debido a la cantidad de población, ¿no? Tan extenso también el territorio. Sí. Igual respondemos que la dosis de refuerzo ya está habilitada a partir de los 12 años de edad. O sea, a partir de los 12 años ya se puede aplicar la dosis de refuerzo. Y también la semana pasada el ministerio dio apertura a la aplicación del segundo refuerzo a las personas mayores de 50 años. Entonces ya se está aplicando un segundo refuerzo a esa población mayor de 50 años. Esa población, digamos, vulnerable, que es mayor de los 50 años, que tal vez presentan algún tipo de comorbilidad o algún tipo de enfermedad, sí han atendido, digamos, este llamado, no solamente de este último refuerzo, sino de completar sus esquemas. ¿Cómo se ha comportado justamente frente a la vacunación esas poblaciones vulnerables? Bueno, esta población es la que mejor, digamos, su porcentaje de vacunación tiene en todo el departamento. La población mayor de 45 años es quien es mejor, tienen esquema de vacunación completo. Y ya iniciaron también a acoger la convocatoria de las aplicaciones de refuerzo. Farley, esta lectura de estas cifras que usted nos da a conocer, ¿genera preocupación en la Secretaría de Salud? ¿O qué pasa? Es que de pronto nos estamos relajando mucho porque aquí no dio tan duro, pueden pensar algunos, pero a nivel nacional existe preocupación. Escuchaba yo al ministro de Salud la preocupación de que están muy vigilantes a lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se han presentado rebrotes. ¿Aquí hay preocupación de esto? Pues teniendo en cuenta esta cifra. Sí, efectivamente existe una preocupación, por eso nosotros hemos, digamos, que aunado esfuerzos con diferentes entidades, sector educativo, ICBF, sector privado, organizaciones, ONGs, en las cuales buscamos la forma de concienciar a la gente para que se acerque a los puntos de vacunación y llevar esa vacunación lo más cerca posible, pues, a la comunidad. Por eso están haciendo jornadas de vacunación en los colegios, en los diferentes puntos, en las diferentes veredas, para que, digamos, que no tengamos excusa. Eso por un lado. Por el otro lado, pues también estamos sensibilizando a las personas que en esta temporada de lluvias, pues aumentan el número, la frecuencia y la porcentaje de infecciones respiratorias agudas. Si bien, no, en este momento no tenemos una cifra alta de COVID, digamos que en medida, porque pues recordemos que en este momento ya la forma de la toma de muestras solamente está basada en alguna sintomatología, no se está realizando como al inicio que era toda la población. Entonces eso nos da una falsa sensación de que ya no hay COVID en el departamento, ¿sí? Y recordemos que la única forma de prevención de la enfermedad, de la forma grave y de, pues, prevenir el posible fallecimiento por COVID, pues es vacunándonos y que estemos todos protegidos. ¿Se han propuesto metas y en qué tiempo? Con la nueva EPS y con las IPS, pues se han establecido unas metas, digamos, alrededor de 50 personas diarias para poder vacunar y cumplir, pero pues, digo, en esquemas, iniciar esquemas o completar esquemas. Sin embargo, pues ha sido renuente, digamos, la comunidad a acercarse a los puntos de vacunación para completar sus esquemas por esa falta de tranquilidad que tenemos de que el COVID, pues, ya ha desaparecido. Sí, exactamente. Le quería preguntar también si, a pesar de que no hemos tenido, digamos, en los recientes meses como un seguimiento muy juicioso, detallado en materia de, digamos, de que sea público, porque como se suspendieron las pruebas de manera gratuita para las personas que presenten síntomas, lo único que se ha dicho, pues, es que si presentan síntomas se deben aislar y mantener ese distanciamiento. A pesar de eso, en la Secretaría de Salud se sigue, de pronto, reportando casos, ¿cómo estamos? Porque, de cierta manera, hemos como perdido la vista a esos casos. No, y a nivel nacional también. Le bajaron ya los informes, no son diarios, sino son, creo que los jueves, ya es como semanal. Porque es que con esta temporada de lluvias también se confunde mucho, pues, los síntomas. Sí, efectivamente, pues, se han reportado menos casos, pero aún se siguen notificando casos de COVID. Y también, como les decía, se ha aumentado la notificación de influenza, que es uno de los virus que más se presenta en esta temporada de lluvias. Y, pues, avisarle a la comunidad que estamos a prontas de que llegue la vacuna de influenza. Esta vacuna, pues, va para menores de cinco años, población adulta mayor y personas con comorbilidades principalmente. Entonces, una vez llegue, estaremos divulgando la información para que se acerquen al punto de vacunación. Este, pues, es también una forma de protegernos de esas gripes que dan bastante fuerte. ¿Qué estrategias en este momento están, entonces, ustedes implementando FARL para continuar con la vacunación? ¿Cuáles son los puntos que quedan disponibles, por ejemplo, en San José del Guaviare, en los municipios, los horarios, para que la gente, pues, que nos está escuchando y diga, bueno, hay que seguir vacunando, hay que seguir cumpliendo, y sobre todo hay que completar los esquemas? Bueno, en el municipio de San José del Guaviare tenemos puntos habilitados en la salud integral, que queda ahí diagonal, pues, a la registraduría, en el Bello Horizonte, en el centro de salud San José. Estos dos puntos operan desde las ocho de la mañana a cuatro de la tarde, y tenemos un punto en el Consejo Municipal, en la Secretaría de Salud Municipal, que se opera de tres a siete de la noche. Y como puntos fijos también se están realizando las programaciones en las instituciones educativas, en los hogares infantiles y en veredas. En las veredas, pues, se coordina con las juntas de acción comunal. También tenemos punto fijo de vacunación en la CARPO, en Capricho, y, pues, en los otros veredas, pues, se estará haciendo de forma, en algunos corregimientos se está haciendo de forma quincenal. En el municipio del Retorno tenemos de forma permanente en el hospital del Retorno, y se está yendo de forma quincenal a la unilla y la libertad y la paz. Y en Calamar tenemos el punto fijo en el hospital María Cristina Coma Hecha, y, pues, también se está haciendo programación de zona rural. Y en Miraflores, en el hospital Albert Schweitzer, de forma permanente en el punto de control de salida a vila terrestre, y en el aeropuerto también se tiene el punto de vacunación. Había dicho que se iba a suspender la vacunación gratuita, en cierto tiempo. Eso se anunció desde el Ministerio de Salud, pero, pues, digamos que iba a tomar un tiempo. ¿Algo les han dicho a ustedes referente a hasta cuándo iría esa vacunación gratuita de COVID? No, en el momento no se ha dado directriz de que se vaya a cobrar la vacuna. En efecto, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, les comentaba, no, el ministerio no ha dado indicaciones de que se vaya a cobrar la vacuna. Lo que sí estamos es haciendo un proceso de transición de vacunación COVID de forma masiva a integración con el programa de vacunación de forma permanente. Ese ejercicio, digamos, que lo que busca es ampliar la oferta institucional, porque, pues, se tienen muchos más puntos de vacunación en relación con el programa permanente. Y lo que busca, pues, es ampliar esa oferta y llevar la vacunación COVID a todos los demás puntos donde hace falta todavía ingresar. Pero, pues, no se ha hablado en ningún momento de privatización o de cobrar ni la aplicación de la vacuna. Muy bien, pues, vamos a estar muy pendientes, entonces, de cómo avanza justamente ese proceso de vacunación y esas cifras. La meta o lo que queda en este momento, ustedes habían dicho, era lograr al menos un 70% en San José del Guaviare. Era una de las primeras metas. En este momento, ¿cuál es la prioridad? Bueno, la prioridad es que todos, especialmente, digamos, que los que tenemos con un bajo porcentaje de vacunación son los niños de 3 a 12 años. Entonces, la prioridad es que estos menores estén protegidos porque, pues, al aumentar los picos respiratorios, corremos el riesgo de que dentro de esos virus que generan problemas respiratorios en los niños, pues, está el COVID y, pues, nos genere procesos de internación o de fallecimiento de los menores. Entonces, nuestra prioridad es una indicación, pues, a los padres, madres o cuidadores de los niños que nos lleven a los puntos de vacunación o firmen el consentimiento informado cuando se programa en su institución educativa. Muy bien, pues, gracias, Farley. Ahí estaremos muy pendientes de ver cómo avanza ese proceso de vacunación. Para usted, un feliz inicio de semana. Buen día para todos. Gracias. Son las 7 de...